Claro, pero si además uno pone un poquito más de foco, por ejemplo, en el tema de los alimentos, y no hablamos de alimentos en general, si hablamos de los huevos en particular, o hablamos del aceite, o hablamos del azúcar, estamos hablando de por encima del 50 en dos años, con lo cual en cuatro años se ha sido por encima del 70 en algunos casos. Oiga, esta es una broma, los salarios no han crecido prácticamente en nada, es que los salarios han estado en estos dos últimos años en torno al 6%. La inflación acumulada que llevamos de media está en el torno del 13 en España, 14,2. Entonces, lo cual dices, oiga, esto hay que hacerlo, porque eso al final lo que lleva consigo es una retracción de la demanda y por lo tanto un menor crecimiento, esto es una cosa bastante clarita. Entonces, ¿cuál es el tema? Es decir, que al final esa recesión técnica en que entra la zona euro es consecuencia de una revisión que se ha hecho, revisión que aquí en España, bueno, el INE, pues que sí que no, que reviso, pero que no reviso, acordémonos, del último trimestre del año, como al final la cosa se salvaron los muebles. Entonces, bueno, vamos a ver si hay alguna revisión y llegamos. Yo creo que lo que va a pasar es lo que todo el mundo anticipaba de que en los dos últimos trimestres Europa podía entrar en la recesión, ahora hablamos último y primero, es que España, que hablábamos de esa situación, podemos entrar en esa recesión en el segundo y tercer trimestre con la... Vamos, no tengo ningún interés de que eso sea así, pero que hay una posibilidad, vamos a llamarla especialmente alta, de que eso suceda. Cuando tenemos un gobierno que lo que está es en un plan de simplemente, en este periodo electoral, de hacer anuncios y no gestiona, y no gestiona lo que tiene que gestionar. Es decir, ¿qué pasa con esa inyección de dinero que nos iba a arreglar el mundo que son los Next Generation? Busca, compara, a ver si los encuentras, señora Calviño, porque este impulso de la economía de este país, que tenía que ser, no lo está dando, porque no llega ni a una pyme, no llega a ningún proceso de digitalización, no llega absolutamente a nadie. De más de 31.000 euros que hemos recibido, solo que se sepa que se han gastado 8.100. 37.000, 37.000 hemos recibido. 37.000, pues todavía peor. Esto es el paradigma de la gestión. Hombre, por favor.